en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo instalar espiral linux en cualquier de sus versiones para ello que necesitamos necesitamos irnos a nuestro navegador de preferencia y buscar espiral linux punto github punto com aquí está en la página principal le vamos a dar a download y van a aparecer varias versiones cabe sacar de esas versiones yo voy a descargar la que decidí no la que tiene el pie pintado hay varias versiones con diferentes interfaces gráficas que si ustedes les gusta pueden instalarla es el mismo proceso de instalación pero con allí no en ese caso vamos a descargar y lo vamos a mandar al escritorio vamos a tener eso en mente lo siguiente es buscar rufos rufos es una herramienta bastante ligera que pesa mil pico de kilowatts le damos a rufos punto y luego que estamos en la página principal de rufos bajamos un poquito le damos a donde dice rufos punto 19 o la versión que ustedes tengan luego de ello también la vamos a mandar al escritorio a descargar y tenemos los dos archivos que necesitamos damos un clic derecho a rufos y ejecutamos como administrador aquí aparece el programa debemos conectar nuestra usb que debe ser de 8 gigabytes luego acordamos a seleccionar luego de seleccionar nos va a mandar a buscar el archivo debemos ir al escritorio luego del escritorio lo buscamos le damos un clic son donde dice espera linux para la versión que ustedes tengan le damos en abrirlo en abrir en empezar nos va a decir sobre esto damos ok y luego en aceptar ese proceso puede que dure unos 15 o 20 minutos cabe sacar que debemos apagar la pc luego de esto vamos a cerrar y que todo lo que esté dentro de la usb se va a perder debemos tener esto en mente apagamos la pc para entrar en el modo bios conectamos la usb si es una laptop conectarla a la corriente le damos a encender y pulsamos f2 cabe sacar que esto puede variar luego de ello vamos a tener un menú como este aquí nos vamos a mover por las flechas luego de las flechas dos veces en la presa a la derecha llegamos donde dice security donde dice security debemos bajar con las flechas donde dice security boot o seguridad de boteo y debe estar en el boteo lo que esté en el boteo le damos un enter hacia abajo y otro enter para desactivarlo o seleccionar dice y vos los dice y volvamos dos una vez más a la flecha de la derecha llegamos donde dice boot donde dice boot va a aparecer el nombre de nuestra usb debemos seleccionar con las flechas con la fecha hacia abajo y debemos llevarlo al primer lugar luego es en el primer lugar como lo hacemos simplemente pulsamos f6 las veces que sea necesario puede ser una o más veces simplemente llevarlo al primer lugar con f6 debemos acordar los cambios pulsando f10 damos a enter nos dice si queremos salir y guardar los cambios vamos así y debe de reiniciarse la pc y luego de reiniciar se debe aparecer un menú como este en ese menú simplemente damos a la primera opción un inter no debemos hacer más nada debemos ser pacientes porque el proceso que falta ahora es un poquito largo por así decirlo porque es un proceso de revisión desde archivos luego de copiar los archivos en la usb aquí que vamos a hacer aquí el sistema ha arrancado como tal que debemos hacer si ustedes cursos se pueden conectar al wifi y si no a abrir el programa que es el ojo que dice inside system es instal esperar linux en este programa va a surgir las configuraciones primarias y esto es muy importante aquí lo primero que debemos hacer es seleccionar el tema del idioma luego seleccionar el tema del idioma seleccionamos en un sitio más de preferencia en mi caso es español ustedes pueden seleccionar el que ustedes gusten damos siguiente y nos dice sobre la ubicación para seleccionar la zona horaria en mi caso yo vivo en santo domingo república dominicana le doy a santo domingo para que para seleccionar nuestra ubicación y ponerla ahora cada vez que la p se encienda con una hora correcta le damos a siguiente luego de darle a siguiente lo siguiente es por así decirlo es la distribución en teclado yo lo dejo así y llega la parte más importante si seleccionamos en la primera opción nos va a permitir instalar el sistema junto a windows o junto a cualquier otro que tengamos instalado y cada vez acá debemos seleccionar una barra y esa barra podemos ampliarla o disminuir la esa espacio que le demos al sistema debe de estar libre porque si ocupamos un espacio que está lleno de archivos esos archivos se van a dañar porque se van a formatear cabeza carga y son archivos como fotos o archivos del sistema se pueden dañar y puede que dice más no arranque el segundo sistema luego está la segunda opción que también es una opción así y está la tercera que es la más importante que es borrar el disco yo lo de la siguiente que es una instalación más limpia son los siguientes pasos los mismos para las tres formas de instalación aquí seleccionamos nuestro nombre de usuario y contraseña debemos recordarlo porque eso no nos va a pedir más adelante para conseguir el mejor dicho el mejor la configuración del dispositivo con la contraseña y el usuario más o menos aquí no sigue sobre la ubicación el declarador a un siguiente dice que no volverá atrás porque esa forma que hará el disco y aquí le damos iniciado en instalación de una manera más concreta aquí se ha completado que cabe sacar que la instalación dura de unos 15-20 minutos simplemente cuando llegamos aquí le damos o tachamos la parte que se reinició y en hecho aquí la computadora tiene que reiniciarse y deben de aparecer un menú como éste como podemos ver aquí en ese mundo simplemente damos a inter y antes de que encienda o le damos a interés vamos a carnos de la usb luego de sacar la usb le damos a enter aquí la pc está arrancado por primera vez cada vez sacar que eso va a ser súper lento eso va a depender de la velocidad de su disco duro y de su computadora aquí que debemos hacer las configuraciones no se han terminado en los determinados debemos buscar donde dice la batería y conectarnos a redes de internet redes inalámbricas vamos a conectar una red y esa por wifi o por ethernet conectamos una red de mi casa es por wifi ponemos nuestra contraseña luego de poner la contraseña simplemente vamos a conectar eso es un parto un paso muy importante porque por aquí vamos a actualizar los repositorios le damos a la caja de aplicaciones y escribimos terminal para que para actualizar los repositorios y ese tipo de cosas para ello que necesitamos necesitamos escribir sudo su con un espacio seguido de enter aquí nos va a pedir la contraseña ponemos en nuestra contraseña seguido de enter luego de ello va a aparecer algo como eso escribimos sudo apt update para actualizar los repositorios y tipo de cosas que quizás necesitaremos o alguna aplicación que usaremos necesitaremos también le damos a enter y aquí comenzará a actualizar los operatorios ya aquí se ha completado que es el siguiente paso el siguiente paso que necesitamos y es algo como que es muy beneficioso es descargar el catálogo de aplicaciones que trae la tienda para que porque si no queremos actualizar la terminal o algo como esto simplemente accedemos aquí y aquí hay muchas cosas como por ejemplo para edición para muchas otras cosas son como también desarrollo y muchas cosas que también necesitamos o tenemos diferentes usuarios aquí el sistema ha arrancado tenemos las configuraciones básicas como el wifi los repositorios atiende aplicaciones y también trae un sistema automática que se llama libre hobbies que es bastante bueno aparte también de eso de tener un excelente desarrollo y sistema trae todo esto de una manera bastante ligera y consume muy pocos recursos gracias por ver el vídeo